Música Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadia Voy a hacer una acuarela de un paisaje josefino que generalmente no me meto en esas áreas casi siempre los paisajes que hago aquí son rurales pero en este caso he decidido meterme en un paisaje más rural aunque sin embargo por la costumbre que tengo que siempre estoy haciendo paisajes de campo abierto todavía se ve en este paisaje que es rural de Guadalupe algo de campo porque le he quitado algunas cosas yo generalmente que salgo a pintar no pongo todo tal y como es si quito y más bien quito cosas casi nunca pongo otras si hay dos árboles pues tal vez quite uno o si hay dos casas tal vez quite una como es en este caso ya lo van a ver así es que voy a empezar para que ustedes puedan ir viendo cuál es el boceto con un lápiz 3B para que se vea bien todo el dibujo lo que queda pendiente es simplemente empezar por la parte más alta que es la parte clara del paisaje para luego ir abarcando otras áreas estas de aquí serían casi que en tonalidad muy similar a la del cielo que voy a pintar lo que si va a ser fuerte obviamente será la casa con un color más intenso y parte de la vegetación que hay tras esta pequeña tapia que hay acá una tapia que es blanca originalmente pero vamos a mancharlo un poquito entonces empezaré con una especie de azul cerulio azul cerulio que se puede mezclar incluso con el azul con el azul ultramarino o con el azul prusia en realidad ahí no hay ningún problema en eso si uno puede hacer las mezclas como mejor le parezca aquí estoy trabajando con el papel inclinado entonces el agua va a correr un poco al principio y ya después se va a normalizar cuando ya empiece a absorber el papel entonces les voy a ir indicando los colores que van a tener a mano no necesariamente para este paisaje me gustaría que lo vieran lo vayan observando y después ustedes pinten su propio paisaje el color azul ultramarino el azul cerulio y el azul prusia sirven mucho para este paisaje también el verde hooker y el amarillo cadmio que son los que voy a usar más adelante igual está el siena tostado al igual que también el rojo cadmio y también el rojo vermillo me sirve mucho para ciertas áreas y el negro y también junto con el café o el sepia para ir oscureciendo ciertas áreas y el amarillo ocre también esta es la lista de colores que van ustedes a tener para que puedan hacer paisajes con naturaleza bien llena de color aunque pueden tener más colores en la paleta no tampoco tiene que ser exactamente como les digo yo pueden seguir pueden buscar otras alternativas en cuanto a color se hizo un reguero de colores es que se me mezclaron casi todos pero es que cuando estamos haciendo la mezcla de color siempre va a haber algún pequeño reguero pero eso sí si usted está trabajando lo que más le recomiendo es trabajar con el papel horizontal yo trabajo aquí por razones muy específicas del canal en un papel que está inclinado en este momento pero trate de ponerlo siempre horizontal que le va a quedar mucho mejor entonces voy tal vez con los amarillos porque toda esta zona de aquí lleva mucho verde pero también lleva amarillos sin embargo los tonos que más llevan amarillos son donde están del pasto que aquí se ve un poquito y donde hay prácticamente ese ligero toque de verde que se ve ahí toda esta zona de aquí es un tono verdoso que lleva también amarillo bastante para que no quede muy pálido yo lo mezclo el verde primero con el amarillo para que se vea más amarillo que otra cosa luego agrego ya con más intensidad los tonos que son propiamente de la vegetación les voy a recordar que me visiten en facebook.com raya inclinada dibujando con arcadio o entran a mi perfil que es cartoon arcadio esquivel para que de ahí vayan directo a la página de dibujando con arcadio en facebook se van a encontrar con un montón de proyectos un montón realmente son bastante grandes y todos hechos especialmente para que la gente aprenda y para el que ya sabe y que es un profesional pues entonces para que pueda en parte mirar el trabajo que estoy haciendo y a la larga me pueden dar una opinión después como lo hace mucha gente de muchas partes porque el programa tiene mucha difusión gracias a internet también en otros países donde me han estado escribiendo ven aquí la aplicación del color es muy suave el mismo amarillo ocre me sirve para eso pero también un poquitito de tono café bueno para esta zona más oscura de aquí donde va la vegetación que ahora la voy a rescatar primero pinto el color oscuro y luego me encargo de rescatar los verdes que se supone de llevar ahí es que la pared como también es una pared que está cubierta por la sombra y no es mucha la sombra tampoco entonces yo la pongo ligeramente más oscura no mucho más oscura sino ligeramente más oscura con algunos detalles aquí en esta precinta que es que corta el techo y la pared y después corro un poquito hacia esta zona para ir mostrando ciertas manchas en realidad las paredes de casas de este tipo que es una casa de madera vieja no se pinta con excesivo detalle o me refiero que no se pinta tampoco como una casa muy limpia porque han pasado los años y las paredes posiblemente se han despintado o no se ha pintado nunca que es el caso de algunas casas o se ha pintado pero se ha perdido el color pintarla específicamente con sombras y con luces muy específicas como muy realista puede que no funcione porque entonces se desvirtúa un poco y las casas generalmente en Costa Rica no son tampoco como muy muy bien muy bien cuidadas caramba le puse el verde no importa vamos a poner un poquito de verde ya esta parte si ligeramente se lo pongo más bien amarillento el color porque tengo que retornar otra vez a la tapia que es blanca pero que sin embargo debo ponerle la sombra antes de poner el color verde en esta otra parte lo ven hay unas cuantas ramas ahí que son prácticamente con negro o algo así y entonces le voy a dejar para último hay que recordar que el color en acuarela es de claro a oscuro se trazan primero los colores muy claros y luego se viene con los colores oscuros para ir cerrando porque si no es muy difícil que el color claro cubra un color oscuro aquí un poquito de suciedad entonces lo pongo con es nada más este detalle me voy a ir a un corte comercial para que cuando vengan vayamos haciendo otras partes del cuadro primero los colores claros y después los colores oscuros es como funciona la acuarela ya reviso bueno la parte que corresponde ahora es ir poniendo ya los tonos más fuertes no los más oscuros porque eso van a ir de último pero si los más fuertes y voy a ponerme a trabajar con esta zona de aquí que es una zona verdosa pero eso si les voy a pedir que cuando estén haciendo eso procuren ponerle poca agua al pincel porque para que se pueda trabajar incluso toda esta parte de aquí casi que con tonos muy secos si el pincel está muy húmedo entonces se vuelve uno de nuevo para ir buscando tonos claros yo puse una cinta ahí no sé si ustedes la podrán ver una cinta que es para que no se me pase el papel luego lo vamos a quitar y lógicamente va a quedar ya suavizado la línea no va a haber ningún problema en ese sentido pero es que lo hago porque si no tendría que recortarlo con el pincel es para tratar de economizar un poquito más de tiempo igual si alguien quiere hacer el trabajo recortarlo con el pincel lo puede hacer simplemente es para poder trabajar más cómodamente aquí en el programa unos cuantos tonos oscuros ahí por acá también para ahorita lo voy a quitar para que ustedes puedan ir apreciando cómo es que va quedando en las partes más oscuras puedo usar un azul prusia para las partes más intensas y también puedo desplazar el color en otra dirección sin ningún problema y también ya puedo recortar con un pincel un poquito más más fino para dar las tonalidades más oscuras eso lo vamos a repetir incluso allá en la otra parte donde hay también follajes y como siempre busco un pincel que me permita hacer esos trazos acá para lograr algunos tallos claros y darle un poquito de movimiento a los arbolitos que estaban acá pero también tengo un poquito de árboles y tallos por otro lado entonces con sepia o con siena natural puede hacerse ese tallo vamos a ver si me sale porque tengo el problema con ese pincel que está mal el pelo me consigo otro por aquí que me sepa que me sirva más este que está aquí siempre pensando en el color oscuro es lo que lo voy a poner aquí para llegar hasta acá abajo a ver si puedo conseguir un poquito más de agua esta parte es la que ya se oculta detrás de la vegetación entonces ya no me preocupa más un poquito nada más es para hacer una variante ahí en el cuadro no mucho entonces si acaso no vieron antes la cinta lo voy a quitar una vez para que ya no se me quede por mucho rato ahí ya con eso pude recuperar esa línea de la baranda que era tan importante y lo tengo que suavizar eso sí antes de que se me se me seque para que no quede como una línea cortada rarísima para que el color se meta un poquitito y así quede como como que se dé una transición entre el tono muy suave que hay de la tapia y la parte del fondo lo mismo voy haciendo con el con la siguiente parte del cuadro que es esta parte de aquí tiene una parte oscura generalmente las botaguas porque esto es lo que se llama así botaguas tienen tonos generalmente diferente a la tapia ya sea un tono más oscuro o un tono más claro de hecho hasta mi casa tiene esta parte de los botaguas con tono oscuro ahora voy con la otra parte del otro lado que es toda esta de aquí que va con vegetación y tiene verdes y tiene amarillos también entonces la voy a poner de una vez con tono más claro bueno esta es la parte que lleva más clara ya se me había olvidado porque tengo unas partes en el en el paisaje que son claras y otras partes que son oscuras entonces estas son las partes bueno vamos a tratar de hacer lo posible para que eso se esparce un poco estas son las partes más claritas voy a tratar y voy a procurar que se vean incluso más claras para que podamos distinguir que es un un paisaje más retirado lo más cercano va a tener más forma más detalle más color más textura si fuera el caso y lo que está retirado es más simple y no tiene tanto detalle voy bajando un poco aquí hasta incluso que se vea parte de ese cerro que está ahí que lo voy a pintar con un poquito de azul este que se ve aquí y se ve apenas un poquito la montaña allá esta es una versión de un paisaje de Guadalupe es un paisaje josefino porque Guadalupe prácticamente está muy lleno de casitas por todo lado está muy urbanizado por eso yo le digo un paisaje josefino porque está como integrado a la ciudad ahí se ve prácticamente el paisaje del cielo al fondo ahora lo que me queda es usar siempre el café o el siena tostado también para ir haciendo esos pequeños tallos que se ven ahí en varias direcciones para sustentar un poco la existencia de ese follaje ahí es así como muy sencillo tampoco que se va a poner uno a detallar demasiado porque estos son unos arbolitos finitos que apenas se me dio ven allá al fondo hasta incluso puedo ponerle un poquito la sombra del tallo pasársela al resto del paisaje en los árboles para que queden ahí bien definidos y de nuevo voy con el color verde en esta otra parte voy a tratar de hacer un pincel un poquito más abierto como este que está más desordenado para ver esas pequeñas manchas allá atrás en realidad lo que va quedando del paisaje es algo simple la casa no es tan complicada como para pintar entonces yo siempre lo pongo casi siempre lo pongo de último voy a ver si le puedo quitar un poquito aquí con el pincel este para hacer una textura con la parte de atrás del pincel que es un pincel barato y recuerden que yo compro esos pinceles baratitos para hacerles punta en la parte de atrás y pasar y hacer algunos cuantos efectos ahora voy con la otra parte del paisaje que es esos verdes intensos que hay acá ya son más intensos no sé si lo puedo pasar con este aquí parte de allá también para que incluso opaquen los que ya había trazado esos arbolitos pequeños que están ahí y a través del arbolito se puede ver también el paisaje el cielo entonces no pueden ser muy cubiertos algunas veces aquí en las carreras que yo me paso haciendo el programa puedo decir un color y poner otro entonces me van a disculpar pero incluso hasta las mezclas se me hacen enredadas muchas veces cuando uno pinta a la luz del sol digamos en el patio de la casa o en la terraza las colores son más naturales pero aquí la luz también altera un poco lo dejo así mientras tanto porque voy a irme en corte comercial y regreso un momentito para darle fin a esta acuarela Josefina bueno en esta última parte solamente los detalles que espero que me alcance porque es una acuarela que se me ha complicado un poco porque tiene mucho detalle siempre cuando se va a hacer el trabajo hay que hacer un boceto previo para poder salir adelante con el trabajo les recuerdo que yo estoy siempre impartiendo clases en Curridabate mi teléfono es 2272-5912 ustedes me llaman les doy la información porque son los cursos el sábado todo el día en la mañana y en la tarde y los lunes también en la mañana y los cursos para niños también el sábado igualmente los miércoles y los viernes en la tarde me llaman y yo les doy todas las indicaciones de todo lo que vemos en esos cursos que vemos incluso manga caricatura tradicional dibujo artístico acuarela acrílico ahí usted me llama y le indico exactamente los costos y todo lo demás bueno aquí me queda solamente detallar algunas pequeñas partes que uno dice pequeñas pero en realidad son bastante bastante complicadas porque son de mucho detalle entonces voy a tratar de sacarlas a como de lugar y también les invito para que me visiten en facebook.com dibujando con Arcadio o entran a mi página principal que es facebook.com cartoon Arcadio Esquivel y ahí pueden irse directamente a la página donde están las clases de dibujo y de pintura que son muchas muchos proyectos y son sumamente buenos porque son hechos específicamente planeados hechos y planeados para que la gente aprenda vamos a ver si puedo terminar esta parte porque llevan unas líneas oscuras que son los volúmenes y también algunas líneas de la de la madera pero como está muy húmedo es posible que no se marque la línea de la madera se puede trabajar perfectamente con lápiz si es que a ustedes les gusta trabajar con lápiz lo pueden marcar yo de hecho la madera de que está hecha esta casa ustedes ven ahí las líneas la puedo retomar de nuevo con el con el lápiz porque en realidad no hay que complicarse mucho máximo si son esto es una cuadrita pequeña con el pincel porque el pincel puede que si no se maneja bien quede demasiado torcido todo entonces ahí lo que hay que pensar es que se puede usar un lápiz 6B o un 5B para hacer las partes más oscuras y así con eso trazamos las líneas de la madera sin ningún problema o si quiere también lo puede hacer con el con el pincel eso no es tampoco ningún problema pero tiene que manejarse bien ¿verdad? hay que poner las sombras aquí también acá y un poquito más de grosor de ese lado ahora solo me queda trabajar esta otra parte de aquí que es el pasto y bueno la vegetación unas cuantas matitas que hay ahí que igual los pongo tonos amarillos que ya se había puesto el amarillo y luego voy con el con un pincel que estaba ya bastante destrozadito que me sirve para ese detalle es un pincel ya muy viejo esos pinceles baratos que en realidad tienen su función no crean y los mezcla usted con sus buenos pinceles esos pinceles de dominguear para que tengamos una acuarela cuyos pinceles han sido usados a propósito para los fines bien específicos entonces aquí esta parte de no ser por este pincel posiblemente no lo hubiera podido lograr y termina esa parte entonces de nuevo un poquito un poquito de detalle también porque los matitas surgen por ahí pero tienen sus pequeños tallos verdad y es necesario sacarlos para que puedan apreciarse bien y lo hago precisamente con el la parte de atrás del del mismo para que se vea bien definida el trazo claro sobre la superficie aún húmeda esos son unos tallitos que salen de aquí de hecho en casa tengo una mata de orégano entre otras cosas y estoy sufriendo porque la mata de orégano se seca por más agua que le estoy echando quién sabe cuál será el secreto pero si llega el verano yo diría que es por el agua pero también le echo mucha agua todos los días y tiende a secarse estoy tratando de qué manera la mantengo a flote la matita de orégano es que me recuerda a esto porque la mata de orégano está así y en la parte de arriba si mantiene todavía las hojitas cada vez que uno sale al campo o está en la casa de una persona amiga es bueno observar lo que hay ahí porque puede que tenga cosas interesantes que le puedan servir a uno para pintar luego entonces hay que convertirse en un observador constante siempre observando todo aquí tengo la otra parte estas son unas matitas que surgen aquí a este lado de la tapia porque se supone que esta es otra propiedad la casa que está allá es de una persona y donde yo dibujé es de otra persona entonces esta es parte del jardín de la otra persona que tiene un poquito de césped ahí que apenas se me dio que es este que va por aquí voy a tratar de ponerle un poquito de agua nada más para que baje se convierta en un poquito más de área verdosa toda esta zona de aquí bueno ahí se ve un poquito la textura porque ya la había trazado primero de esta parte oscura que incluso lleva un poquito de azul en algunas áreas bien intenso y también más verde para lograr zona bien oscura y es que el verde cuando tengamos verde hooker verde claro verde oscuro hooker claro hooker oscuro pues podemos trabajar bien todas las zonas que sean necesarias trabajar es una pintura muy noble es un color maravilloso el verde hooker al igual que los cadmio son pinturas que se pegan firmemente hay que tener mucho cuidado porque algunas que son terrosas como los sepias son más no se quedan muy aferrados a las superficies es el asunto voy a ver si puedo poner un poquito la ah bueno me voy a hacerlo con el lápiz voy a ver si lo puedo encontrar por aquí porque toda esa zona final del cuadro casi siempre lleva partes con lápiz y es que nosotros no estamos pensando que todo tiene que ser estrictamente con con pincel sino que también con lápiz esta parte de aquí no se marca mucho porque en realidad simplemente se traza muy suave pero si usted prefiere obviamente lo puede hacer con el con el pincel yo siempre hago la trazo la línea muy espontáneamente porque en realidad no es un no es un dibujo hiperrealista ni mucho menos y no es que tenemos tampoco mucho tiempo yo a ver donde le pongo la firma porque no tengo espacio ponérsela aquí caramba no puedo ponérsela ahí bueno no importa es que generalmente las firmas pueden ir en cualquiera de las esquinas la esquina izquierda la esquina derecha o en la parte superior pero no sea tampoco que se vea mucho muy intenso porque no el objetivo no es la firma lo que la gente quiere ver es la pintura bueno la firma también la querrá ver después porque necesita saber quién es el pintor no debe estorbar mucho el resto del paisaje aquí lo vemos en realidad lo que tenemos es un trazo suave con el azul cerulio y azul prusia luego unos tonos verdosos con amarillo cadmium y verde hooker un verde hooker más intenso para ese arbolito luego ocre para la casa con algún poco de adobe con rojos y cafés y luego también la vegetación de acá con unos verdes intensos casi bien secos con eso es que logramos esta acuarela josefina que es el programa que yo quería traerles a ustedes hoy así es que les agradezco muchísimo y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar y no 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 Gracias por ver el video.